Bueno, sí, sí, es verdad, es verdad, sí, sí. Están aquí, están aquí todos. Están por nosotros, eh. Vale, puteo al healer, Nekton. No voy al healer todavía. Están dentro, eh. Al curfe, DPS es al curfe. Están picando arriba, eh. Dentro, entrad, entrad, entrad. Y DPS es al curfe. Cuidado con el Ballest. Está stun el healer, no puede curar, no puede curar. Está otra vez stun. Looteado. Ah, van como en equipo, eh. Looteé sin querer. Al fire, al fire, al fire. Looteado al healer, Nekton, Nekton. Estoy con él. Están slow. Ojo en derecha, eh. Ojos en derecha, quiero ojos en derecha, eh. Empuja... Eh, a ver, aviso que el tanque se fue a derecha, el tanque se fue... Está acá. Está aquí, está aquí. Baqué al lado, baqué al lado. Quedaros ahí en esa piedra vosotros. Están picando aquí, están picando. En esta, lo interrumpo yo. Tuya, 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 tuya. Está interrumpido. Necesito apoyo, está el tanque y el culo. Vale, vale, vale. Pillao, buena bomba ahí. Vale, para atrás. Solo oscúrame y que no piquen. Eh, atrás, atrás. Voy a interrumpir al tío. Mátalo, mátalo. Tiene escudo, no lo mato. Mátalo. Aquí no pican, eh. Mátalo. Cuidado, Crucios, que no tienes healer. Cuidado, Crucios. Eh, Rome, voy un poquito arriba a curar, ¿vale? Eh, Nefton, vení para abajo. Nefton, vení para abajo. Ayuda a Rome. Ayuda a Rome si podés, Nefton. Nada, está yendo el Curset hacia ahí, por el medio. Pilla para... Pilla su healer. Tengamos tres aquí. Píllalos, píllalos. La tengo, la tengo. Alba ya estás, alba ya estás. Tengo su healer. Estoy silenciado y no tengo healers ahora mismo. Vale, retrasaros un poco. A nuestra piedra. Retrasaros a nuestra piedra. Llegando a la arcana, a la arcana. Retrasaros a nuestra piedra. Retrasaros a nuestra piedra. Vale. Va. Va. Aria atrás, Aria atrás, Aria atrás, Rome, bueno. Sí, pero no puedo... Te nos quito, te nos quito. Valle cero, Valle cero, Valle cero, Valle cero. Pelear ahí con cuidado. Vale, estoy gastando mucha mana, eh. Intentad no comer tanto daño. Al curse, al curse. Me da por su Holy. Sí. El tanque está al top. Valle cero, Aria cero. Cuidado con el arcane. Cuidado con el bufo del arcane. Buena, buena, buena. El bufo de arcane hace que reviente el Valle cero. O sea que... Al tanque, al tanque, al roxo. Al roxo, al roxo, al roxo. Sí, 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 sí. Está fuera de combate. Quedaros ahí y regenerar mana. Quedaros ahí y regenerar mana. Sí, tú a la otra piedra, Rome, atento. Ya está. Van a rendirse. Empezad a lotear si tenéis tiempo libre, eh. Si tenéis tiempo libre... Han loteado ellos, yo creo. No, he loteado yo de un montón. Ah, vale. Cuidado, eh. Cuidado, eh, que vienen, eh. Cuatro, eh. ¡Aria, Aria adentro! Tengo su healer. Cuidado con el curse. Tengo con su healer, eh. Su healer está afuera, eh. Vale, vale, vale. Curse, curse, curse. Curse, lao, curse, lao. Estás gineado. Sí, sí. Estás gineado. Matar al... Cubitos, locito. Uy. Me he jodido de mana. Llega ya el... Le cambiamos al healer. Le cambiamos al healer. Está bien, tío. Nos pican, nos pican la nuestra. Sí, sí, sí. Estoy llegando. No creo que llegue, pero bueno. Sí, sí, nos la van a picar, pero bueno. No, no llega. No pasa nada. Estoy causando poti de mana. Estoy otra vez en combate. Volver un poquito. Estáis muy lejos de mí. Cortado. Estáis muy lejos de mí, eh. Estoy gineando al healer. Estoy gineando al healer. Muere, muere, healer. Muere, muere, healer. Muere, muere. Muere, muere. Lau, si corre de mí no te puedes meter dos. Ya, pero el cursor también. Vale. El cursor no me deja picar, eh. O sea, el tanque no me deja picar. Voy para allá, voy para allá. Aguantadles. Muere tú, Lau. Tenéis que aguantar ahí los dos, eh. Que no te vea el tanque, que no te vea el tanque. Métete a picar. Aquí hubiese un problema, eh. Me viene. Sí, está yendo contigo. Solo defensivos, vale. Solo defensivos. Cuidado aquí, eh. Que está bujado, eh. Solo defensivos. Vete para atrás. Dale, dale. Lau, pega. Pica. Pica, pica. Que no interrumpan la de allí. Vale, ir arriba, ir arriba. No, no interrumpen, no interrumpen. Vale, vale. Ese ya no pica. No está a los cuatro, eh. Sí, sí. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Lao, vete arriba, lao, vete arriba. Está interrumpido arriba, está interrumpido. Néstor, vení para atrás, vení para atrás, vení para atrás, por favor. Sí, interrumpo yo con el stun. Retira a la patina. Vale. Llego ya, eh. Llego ya, entramos, entramos. Llego ya. Venga, va, va, va. Me quiere reventar, eh, señor. Soné alfiles, soné alfiles, soné alfiles. Le tengo fuera, le tengo fuera. Venga, Lau, blizzard y entra, blizzard y entra, Lau. Está en stun. Entro, civiliza. Tengo alfiles, tengo alfiles. Tenemos a Cateris, eh. No, están todos aquí, están todos. Estamos bien. Tengo alfiles. Venga, lo sigo zoneando. Está bien, está bien. Este tic es nuestro. Antra el arcana. Son puntos. Ah, se retiene fuera, estás muy fuera, eh. El filler está en su lado. Quedaros en nuestra piedra, quedaros en nuestra piedra y lotear eso. Quedaros en nuestra piedra y lotear eso. Vienen, eh. Cubro yo lado de abajo. El siguiente tic es nuestro, solo defender. Paralos y meto blizzard, paralos y meto blizzard. Solo defender en nuestra piedra. Piedra. Un seco piedra. Cuidado con mi vida, vale. Tengo un grupo de defensa. Voy un poco batido. Quieto. No, era el vallocero, el vallocero. Usar pociones de vida, si podés. Vaquea un poco más, Luis. Vaquea más. No, voy a gastar la de mana. Gasto la de vida. Estoy con poca mana, estoy con poca mana. Así que jugar un poquito defensivo, por favor. Cuidate con mi mana. Es este tic. Solo tenéis que aguantar este tic. Defensivos. Interrumpir. Estoy pegando al arcane, estoy pegando al arcane que es muy flojo, vale. Vale, se va por allí. Ya está, van a estar looteando. Están looteando, ya. Están looteando. El holi, el holi, el holi. Están looteando. El que está en cogito, eh. Que tiene todo el loot. Al holi, al holi. Vamos a intentar matar al holi. Vamos a usar al holi. ¿Presoneo? Vale. Bien, chicos. Bien. 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 Bien.